¿Qué es lo que el director ha manifestado acá de especialmente informar a las comunidades, a su dirigente, de este subsidio, que es un concurso para riesgo especialmente, en una comuna que está inmerso dentro del contexto forestal? Es aquí donde las empresas CMPC, Arauco, tienen sobre el 70% del territorio comunal ocupado con plantaciones de pino y eucaliptus, en donde se nos ha secado el agua y se ha dañado prácticamente el medio ambiente, por esa razón hay una mayor preocupación de poder contar con sistemas de regadío y también con agua bevestible. Un concurso que es nacional, donde tenemos más de 7.400 millones de pesos a nivel nacional y en la región más de 1.200 millones para que las familias, las personas postulen durante este año 2017, hacer hincapié en que se hagan asesorar bien, elaboren proyectos de buena calidad, porque de esa forma van a tener mayor probabilidad de adjudicarse estos importantes recursos.